Hola gente, ¿cómo están? ¿Me van a disculpar mis fachas? Hoy estoy toda transpirada. Es que, bueno, estaba haciendo un par de cosas. Alex está en el jardín. Le estaba preparando su cajita de materiales, si ya lo puedo llevar. Nada, el vídeo de hoy va a ser mostrándoles todo lo que me pidieron en el jardín. Estos son los materiales que hoy le forré la caja y le puse su nombre. Bueno, les voy a pasar a mostrar. Acá en esta cajita, que esto ya lo habrán visto en un hall, porque era de traslayes, le puse las cositas más chiquitas. A ver, le puse los papeles de la C, los fibrones, las plasticolas de color, y bueno, y están las gomas y los sacapuntes. Después acá tenemos dos goma evas comunes, dos goma evas con brillo, una azul y una violeta, y esta es amarilla y verde. Tres papel la C, como pueden ver ahí, y dos papel afiche que compré un amarillo y una naranja. Después tenemos cinta, esto es para la seña, obvio. Cinta de papel y cinta scotch. Tres varitas de silicona. Después, bueno, acá le compré lápices, me pedían dos cajas de lápices largos, entonces opté por esta, que es económica y barata. Me salió 3.80 acá en el barrio. Nada, y aparte le compré una para Ale, porque para que le quede en casa. Vieron que tareitas así le mandan a hacer, entonces para que le quede en casa. Están muy lindos. Es muy buena marca, Philboy, económica. Después le compré fibras de esta marca, sky color. Dos paquetitos. Estos me salieron 2.20, re baratos. Lo que me salió muy caro fueron estos. Me pedían esta marca, casi así, los crayones hobby. Cada cajita me salió 800 pesos, buscando precios. Porque preguntaba, estaban 1.000, 1.200, 1.300, hasta que encontré una en la Ferrer, se llama librería Topo Chillo, que estaban 800. La verdad, súper baratos, para lo que salen esos. Después tengo dos cajas de plastilina. Son estas de play color. Me pedían de 12, pero no... Están re caras, las de las marcas Muppet y eso. Entonces compré estas que son de a 10. Después compré las témperas. Dos cajitas también de play color. Me pedían dos pinceles número 8. Y acá tengo, puse tres lápices y tres microfibras. Estas no sé de qué marca son, las microfibras. A ver... Ah, son de micro. Ahí pueden ver. Son muy lindas. Estas me salieron re baratos, 60 pesos las microfibras. Después dos plasticolas gigantes de 2.50. Bueno, me pedían estos codernos ABC, de cualquier marca. Yo les compré la marca Éxito porque Ledesma me parecía la hoja muy fina. Entonces este lo siento mejor para él. Eran dos, color verde. Me gusta el diseño de estos cuernos. Es como... Una galaxia, básicamente. Después me pedían blocs de hojas. Me pedían todos del nene. Pero compré esta que estaba acá, donde yo compro en el barrio, que estaba 800, las blancas, y no tenía después otro. Lo que le compré, negro de esta marca. Y después de color de la marca Éxito porque la del nene estaba muy caras. Es lo mismo igual. Y... Acá, bueno, un bloc de oficio. Me habían pedido otro más, pero no había más donde fui a comprar. Así que les debo un bloc de oficio. Bueno, después me pedían una esponja. Le compré hisopos, dos cositas. Supongo que esto es para pintar más que nada. Ah, y después de la farmacia, para el botiquín también me pidieron. Bueno, del botiquín, curitas, gasas, y un agua oxigenada. Me tocó a mí. Así que bueno, eso. Bueno, y después yo le compré esta mochila. En realidad ahora está usando otra porque solo lleva taza y... Y una toallita. Eh... Esa yo la había mandado a hacer, la que llevo ahora. Pero después me di cuenta que los cuadernos no le entraban, porque los cuadernos le tienen que entrar en la mochila, nos dijo Lassen. Entonces después agarré y le compré esta de Paw Patrol, de Marshall. Que está muy linda, la verdad. Está re linda y nada. Después le voy a mostrar lo que le mandé a hacer. La otra mochila, la taza y la... No me salí. La toalla personalizada. Y bueno, le mandé a hacer esto también con el nombre para ahora en el invierno que empiezo a usar camperas y eso para que no se le pierda. Así que bueno. Así que bueno, estas fueron todas las cositas que compré para Ale. Ahí está el Michi inspeccionando la calidad de los productos. Y bueno, nada. Esto fue todo el video. Espero que les haya gustado y nos despedimos con la Michi. Chau chau. No se olviden dejar su like, suscribirse, comentar y nos vemos. Chau.